¡Cartero, no seas ingrato conmigo! Pórtate como un amigo, dame esa carta que espero ¡Cartero, allá en tu vieja maleta puedes tener la respuesta de la mujer que yo quiero! ¡Cartero, no sigas ya tu camino! No juegues con mi destino, que es un martirio tu ausencia Entrega, ya de una vez esa carta Que estoy seguro me manda La que hoy me mata de pena ¡Cartero, no sigas ya tu camino! ¡Cartero, no sigas ya tu camino! No juegues con mi destino, que es un martirio tu ausencia Entrega, ya de una vez esa carta Que estoy seguro me manda La que hoy me mata de pena ¡Cartero, no sigas ya tu camino! 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 ¡Cartero, no sigas ya tu camino!